hola hola qué tal cómo están yo soy nena de nena postres vamos a estar preparando en este vídeo unas riquísimas margaritas en gelatina están muy fáciles de preparar te lo prometo y sobre todo deliciosas así que vamos a ver los ingredientes el paso a paso y comenzamos los ingredientes para nuestras deliciosas margaritas en gelatina son los siguientes te recuerdo que en la cajita de información puedes encontrarlos por escrito por si te pasa alguno vamos a comenzar con el tequila yo estoy utilizando este tequila en esta ocasión pero cualquiera de tu preferencia funciona sin ningún problema voy a estar ocupando una gelatina cristalina o transparente de sabor piña y la vamos a diluir en solamente tres tazas de agua para que nos quede un poco más firme si tú no encuentras gelatina cristalina en tu ciudad o país no te preocupes puedes utilizar una gelatina de sabor limón y también la vas a diluir en solamente tres tazas de agua como voy a estar utilizando la cristalina le voy a agregar unas gotitas de colorante verde aquí tengo seis limones solamente voy a estar exprimiendo cinco limones y el otro limón que nos queda lo voy a estar utilizando para decorar nuestras copas opcionalmente puedes utilizar azúcar blanca para darle un poquito más de sabor a la preparación si tú crees que le hace falta azúcar si no la vamos a estar utilizando para escarchar nuestras copas o vasitos yo voy a estar utilizando estas copas que pueden encontrarlas en internet si les interesa pues les dejo el enlace en la cajita de información para que ustedes también puedan adquirirlas pero cualquier vasito o copa que tú tengas en casa funciona sin ningún problema aquí ya estoy exprimiendo los limones a mí me va a dar un total de media taza de jugo de limón pero tú puedes agregar un poquito más un poquito menos como tú quieras ya que tenemos las tres tazas de agua bien calientes vamos a incorporar la gelatina cristalina hasta que se diluya perfectamente así que vamos a mover con un globo una cuchara lo que ustedes tengan a la mano y aquí mismo vamos a incorporar el jugo de limón ustedes pueden agregarle un poquito más de jugo de limón si gustan y también pues aquí viene ya lo bueno vamos a agregar el tequila totalmente al gusto yo solamente estoy incorporando un cuarto de taza de tequila ustedes pueden agregarle media taza si lo quieren un poquito pues más alegre el asunto entonces vamos a incorporar ahora unas gotitas líquidas también puede ser en gel de colorante verde y eso es para que le dé un colorcito pues más bonito más parecido a las margaritas de limón así que vamos a agregarle vamos a mover perfectamente y nuestra preparación ya está listísima pero si te aconsejo que la pruebes antes de vaciarla a tus vasitos o tus copas para que tú puedas ver si le hace falta un poquito más de azúcar pues puedes agregarle un poquitito de azúcar y si no pues así vamos a poner nuestra gelatina en nuestras copas o vasitos y vamos a llevarlas a refrigerar hasta que cuajen completamente no van a tardar mucho porque es muy poquita gelatina así que vamos a llevarlas al refrigerador después de varias horas pues aquí ya están las gelatinas totalmente cuajadas como puedes ver aproximadamente duraron unas dos a tres horas no mucho y pues aquí ya vamos a decorar con azúcar blanca es azúcar de la que utilizamos todos los días y también pues lo que vamos a hacer es tallar tallar una mitad de limón así vamos a voltear la copa o el vasito y le vamos a dar un poquito como de vuelta y eso va a permitir que el azúcar quede pegada a la copa y se escarche de esta forma que se ve muy bonita vamos a ponerle una rebanadita de limón para que se vea aún más bonita y coqueta nuestra copa está perfecta espero que ustedes también se les antojen este calorcito y ustedes las preparen ya vieron que son muy pocos ingredientes y la verdad están muy ricas así que prepárenlas para ese ser querido que ustedes pues le quieran dar un gustito y pues nos estamos viendo en el próximo vídeo ya saben que los quiero muchísimo gracias a ti que compartes en tus redes sociales los vídeos de este canal eso siempre nos ayuda muchísimo a seguir creciendo nuestro canal besos bendiciones que dios los bendiga con muchísima salud en especial y ya saben que agradezco muchísimo el tiempo que ustedes comparten conmigo besos abrazos adiós y